Música Hola, estamos en plena naturaleza, en el monte, para presentaros el nuevo curso de técnico de senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Este es el primer curso que realizaremos a través de E-Campus, la nueva plataforma virtual de formación de la Escuela Española de Alta Montaña. Son millones de españoles los que a lo largo del año cogen la mochila, las botas y quieren disfrutar de las naturales. Gracias a las marcas de la FEDME, GR, PR y SL, pueden disfrutar de sus recorridos con la seguridad de que no se van a perder. Quienes sigáis este curso, adquiriréis los conocimientos necesarios para desarrollar este perfil profesional. Al finalizar, estaréis capacitados para diseñar y ejecutar y mantener redes de senderos de GR, PR y SL, en colaboración con las federaciones y los clubs. Música En este curso se resume la experiencia que tenemos las federaciones de casi 40 años de marcar senderos, pero también todo aquello que nos dicen los sendristas españoles federados y lo que conocemos, de lo que usan y buscan los sendristas europeos. Para participar, debes estar en posesión de la licencia FEDME de este año. Encontrarás más información en la web de la Escuela Española de Alta Montaña. Gracias. 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 Gracias.